Ahora sí. Bueno, ya que estamos todos por aquí, les damos una cordial bienvenida. Estamos muy honrados de que nos acompañen virtualmente en la charla de hoy, donde vamos a abordar el tema de presupuestos y plan de gastos en las finanzas personales. Para BCR Valores es un gusto contar con su presencia. Antes de presentarles a los expositores de hoy, me permito indicarles algunas pautas para el buen desarrollo de la charla. Primero informarles que la charla está siendo grabada y posteriormente les será enviado un correo junto con el material desarrollado. La opción de chat estará habilitada para que el organizador pueda realizar algunas indicaciones y ustedes puedan hacer sus comentarios. Asimismo, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden realizarlas directamente en el área de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Por favor, también elegir la opción que va dirigido directamente a organizador y panelistas. Esto para mantener el orden. Por otro lado, y sin más, les presento a los expositores. Los expositores de la charla de hoy son la señora Milicen Conejo Abarca, jefe del área financiera administrativo, que cuenta con más de 20 años de trabajar en BCR Valores. Actualmente funge también como encargada de la estrategia de sostenibilidad del puesto de bolsa y es mentora financiera certificada por el reconocido programa de Finanzas con Propósito. Por otro lado, en la charla también nos va a acompañar el señor Randall Sandy Vargas, corredor del puesto de bolsa de BCR Valores, el cual cuenta con 12 años de trabajar para el puesto de bolsa, además de estar certificado como mentor financiero del reconocido programa Finanzas con Propósito. Para dar inicio, le damos la cordial bienvenida al señor Marco Chávez Rodríguez, jefe de negocios de BCR Valores, el cual nos va a brindar unas palabras. Muy buenas tardes, don Marco, adelante. Permítame un momento. Gracias, Estefanía. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento. Es un gran honor para BCR Valores contar con su presencia virtual en esta tarde. Un compromiso fundamental para BCR Valores es trabajar en conjunto con nuestros clientes para impactar como organización de forma positiva en la sociedad. Por esto, hoy queremos compartir con ustedes la primera charla de educación financiera sobre el tema de presupuesto y plan de gastos, a cargo de Emilicen Conejo, jefatura administrativa financiera, y Randall Sandí, corredor de bolsa senior, ambos de BCR Valores y ambos certificados como mentores en finanzas sociales, como ya se indicó. La charla de hoy forma parte de nuestra iniciativa de educación financiera para fomentar la educación financiera en el país, en la cual hemos definido un programa de seis charlas de educación financiera a realizarse los próximos jueves a las 3 de la tarde, dando inicio con la charla de hoy. Nos encantaría que también nos puedan acompañar en las siguientes charlas a la misma hora. Además, la iniciativa de educación financiera tiene como alcance hacer un acompañamiento individual de finanzas personales para los colaboradores de BCR Valores, y también vamos a realizar charlas de educación financiera a la comunidad de Pavas, a donde se ubican nuestras oficinas. La iniciativa de educación financiera forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, sobre la cual Emilicen Conejo se va a referir a continuación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Marco. Bueno, pues para mí es un placer estar acá con ustedes esta tarde, dándoles también las gracias por unirse, esperando que esta charla sea de beneficio para ustedes. Bueno, en la siguiente filmina vamos a ver el detalle de las charlas de las que estaba comentando don Marco, ¿verdad? Y también nada más quisiera decirles que con respecto a estas charlas, si ustedes quisieran referirlas, Estefanía, tal vez si te devuelves un momentito a la primera, por favor. Esa. Esas son las seis charlas que tenemos disponibles para todos nuestros clientes, y también hicimos la extensiva la invitación para que ustedes puedan reenviar estos links de todas estas charlas en las fechas y horas que pueden ver ahí, para que las puedan compartir con aquellas personas que ustedes consideren que estas charlas puedan ser de valor. Si alguna no las tiene o quisiera que les enviemos la invitación, nos pueden escribir aquí por el chat o comunicarse también con el corredor de bolsa que les atiende para que nosotros podamos reenviarles los diferentes links y que puedan inscribirse. Después del anuncio, entonces, procedo a compartirles también en la siguiente filmina, conversarles un poquito, aprovechar estos minutitos para comentarles que BCR Valores viene trabajando desde el año 2017, finales del 2017, en buscar la forma de llevar adelante su negocio de una forma sostenible, ¿verdad? De una manera responsable, y hemos entonces identificado, trabajado desde entonces, en una estrategia de estrategias de sostenibilidad que hemos venido implementando, ¿verdad? Cuando uno habla de sostenibilidad o responsabilidad social, normalmente piensa en temas ambientales. La responsabilidad social es más que un tema ambiental. Es esa forma en la que un negocio puede utilizar los recursos de forma responsable alineado a su estrategia de negocio con el objetivo de utilizarlos de forma eficiente para cuidar, digamos, el recurso que puedan tener las generaciones futuras. Entonces, en esa línea, nosotros hemos venido tratando de realizar acciones alineadas a nuestra estrategia de negocio en las tres dimensiones de la sostenibilidad, que son la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Entonces, pues en la dimensión económica, aparte de todo el negocio que tiene el puesto de bolsa, ¿verdad?, cuyo objetivo principal es brindar asesoría a nuestros clientes, ¿verdad?, y partes interesadas. Entonces, nosotros tenemos planes en el área de gobernanza, ¿verdad?, donde estamos realizando acciones en temas de ética, anticorrupción y lavado de dinero. Luego también en generación responsable de valor económico, donde también estamos identificando, digamos, en las diferentes áreas en las que trabajamos, riesgos y que estos riesgos identificados nos permitan generar acciones que nos permitan mitigar cualquier cosa que nos pueda ocurrir, con el, perdón, mitigar para que esas cosas no ocurran, más bien es lo que queremos hacer. También trabajamos temas como la protección de los datos de nuestros clientes por medio de seguridad de la información, por medio de, también de iniciativas de innovación y demás, ¿verdad?, alineados con nuestros objetivos estratégicos. Nos preocupamos por la gestión de clientes y partes interesadas, ¿verdad?, estamos trabajando fuertemente en tratar de medir esa experiencia que tienen nuestros clientes a la hora de recibir nuestro servicio. En la dimensión social nos encontramos también trabajando a lo interno para medir esa experiencia del colaborador, para garantizar que podemos ser un buen lugar para trabajar, atendiendo áreas como el bienestar de nuestros colaboradores, entre otras cosas. Tenemos también nuestras charlas de educación financiera, ¿verdad?, que hemos, que bueno, que ya les compartimos. Estas charlas son en el inicio de un programa que queremos continuar y que queremos expandir a otros temas, ¿verdad?, sobre todo en el área, pues, bursátil o en cualquier otro tema que nuestros clientes y partes interesadas nos puedan señalar. Trabajamos en temas de derechos humanos, ¿verdad?, eso es transversal a la organización. Y, pues, sin dejar de lado siempre el tema de ambiente, tenemos un programa de bandera azul ecológica que tiene, pues, llevamos en esto ya recorrido. Tenemos seis estrellas blancas, una verde y una escarlata, lo cual, este, pues, ha sido el trabajo arduo de varios compañeros del puesto de bolsa y también somos certificados carbono neutral plus. Para continuar con la charla en la siguiente filmina, aquí sí vamos a referirnos ya específicamente al tema que nos ocupa hoy día, ¿verdad?, que es esa charla de presupuesto y plan de gastos. En la siguiente filmina tenemos, ¿verdad?, pues, cuál es el objetivo, ¿verdad?, y realmente del plan de gastos y de presupuestos y es preguntarme cómo organizo mis gastos y cómo organizo, digamos, mis ingresos y gastos con el fin de obtener esa estabilidad y prosperidad financiera, ¿verdad? Si gustas, avanzamos. Estefanía, por favor, gracias. Aquí, básicamente, ¿por qué nos preocupamos por esto? Y creo que es un tema que a veces dejamos como que minimizamos, pero es un tema que es importante para muchas personas y que tal vez no necesariamente dedicamos el tiempo o hacer la pausa para realizar o para organizar nuestras finanzas porque no hemos sido educados en esa línea, ¿verdad?, y eso a veces, digamos, si no logramos tener un buen control de nuestras finanzas, podemos tener mucho estrés en algunos casos, ¿verdad?, y eso definitivamente no va a contribuir a nuestra estabilidad personal y a que nosotros podamos rendir en todos los temas que queremos rendir en nuestra vida personal o profesional también, ¿por qué no?, ¿verdad? Como objetivos específicos, nosotros queremos esta tarde que todos los que estamos aquí podamos tener en cuenta la importancia de organizar los gastos, ¿verdad?, con el fin de alcanzar ese equilibrio financiero personal que queremos, identificar y clasificar los gastos que nosotros podamos tener, ¿verdad?, y definitivamente organizar o aprender a realizar un plan de gastos o un presupuesto como lo conocemos, ¿verdad? La siguiente filmina, entonces, nos ocupa qué es un plan de gastos, ¿verdad?, y es básicamente cómo distribuimos los ingresos que tenemos disponibles para cubrir esas necesidades básicas y las que no son básicas, ¿verdad?, y que además también nos permita ahorrar, cumplir con compromisos y poder disfrutar, ¿verdad? Bueno, y también definitivamente que conocer a dónde va nuestro dinero, controlar el gasto, obtener un colchón y hacer previsiones, ¿verdad?, y decir, bueno, yo quiero alcanzar ciertas metas y me voy a proponer hacer esto o organizar mis gastos de manera tal en un periodo de tiempo que me permita alcanzar las metas que deseo. Continuamos, por favor, Estefanía. Ok, aquí hablamos de cómo organizar esos gastos, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer para eso es sentarnos, sacar el espacio de tiempo e identificar cuáles son esos gastos imprescindibles y cuáles son esos gastos prescindibles. Un gasto imprescindible es aquel que definitivamente no puedo postergar, es en el que necesariamente tengo que dedicar dinero porque es vital que lo haga, ¿verdad? Y aquellos gastos prescindibles son aquellos en los que necesariamente, perdón, no necesariamente yo tengo que gastar, los puedo postergar, los puedo evitar o los puedo incluso minimizar, ¿verdad? Entonces, en la siguiente filmina vamos a hacer una pequeña actividad con ustedes. Estefanía va a compartir en el chat un link en el cual ustedes van a poder ingresar y van a poder ver esta filmina. que tenemos aquí, cuando ustedes ingresan al chat van a poder ver esta filmina y en el botoncito rojo que dice empezar, ahí ustedes pueden iniciar con el ejercicio. Les agradecemos mucho que puedan participar de esto, por favor. Estefanía me confirma si ya pudimos poner el, podemos poner el link. Perfecto, ya en el chat tienen el link para que puedan ir ingresando y si pueden nos van avisando cuando van finalizando. Ok, vamos a dar tal vez un minutito, minutito y medio, lo más para, para continuar. Si nos pueden avisar, por favor, si están bien, si están pudiendo iniciar el ejercicio. Gracias. Esta es la primera pregunta y veo que Melisa nos pone en el chat que ella, que le sale que tiene que iniciar una cuenta. No sé, Melisa, si puede volver a intentar, por favor. Gracias. Perfecto, por aquí estamos recibiendo ya respuestas de varios que, que lo han completado. Ok, tal vez por cuestiones de tiempo, Estefanía, si, si, si avanzamos. Gracias. Bueno, básicamente con este ejercicio lo que queremos, lo que queremos hacer, notar es que no hay una respuesta específica, no hay una respuesta correcta, ¿no? ¿Verdad? Aquí básicamente lo que queremos hacer es dejar el mensaje de que realmente nosotros necesitamos sentarnos a identificar cuáles de esos, cuáles de esos gastos que nosotros tenemos son imprescindibles para nosotros. Porque puede ser que para mí hay un gasto que sea completamente imprescindible y para otra persona no, ¿verdad? Si habrán algunos que son necesariamente temas que todos tenemos que atender, como por ejemplo vivienda, ¿verdad? Si tengo que pagar un alquiler o si tengo que pagar un crédito de vivienda, es un gasto imprescindible en esa circunstancia. Pero puede ser que haya una persona que no tenga que invertir dinero en pagar su vivienda. Puede ser, en definitiva, la alimentación es imprescindible, ¿verdad? También la salud son gastos que son imprescindibles. Puede ser que para alguien el cable y el internet en la realidad actual sea un gasto imprescindible. Pero para alguna otra persona o familia no sea un gasto imprescindible. Entonces, aquí básicamente lo que queremos es nada más que recordemos que deberíamos sentarnos a hacer este ejercicio para tener claro qué es lo que definitivamente yo no puedo dejar de pagar. y asignar parte de mi ingreso disponible para cubrir esas necesidades y luego terminar de cubrir el resto de los gastos dedicando a esas otras necesidades que no son imprescindibles. Continuamos. Ok, aquí también muy importante determinar, ¿verdad?, que tenemos categorías de gastos, ¿verdad?, no solamente determinar que son gastos prescindibles o imprescindibles. Estefanía, también por cuestiones de tiempo, tal vez pasemos a la siguiente filmina. No vamos a hacer esta actividad mejor porque tenemos bastante más en esta charla. Pero, por ejemplo, tenemos acá, digamos que yo puedo categorizar esos gastos, por ejemplo, la compra de arroz, puedo decir que es un gasto básico. Pagar el internet, puedo pensar que es un gasto opcional. Comprarse un cappuccino, puedo decir, bueno, es un gustito, ¿verdad? Afiliarme a la asociación solidarista es algo que yo puedo, en lo que puedo invertir dinero y es un ahorro, ¿verdad? Puedo categorizar como un ahorro, hacer una compra express con tarjeta de crédito. Esto es un, esto al final es una deuda que estoy adquiriendo, ¿verdad? Estoy dedicando una parte de mi dinero a algo que compré y que debo, ¿verdad? Entonces, es que nosotros en esa pausa que hacemos a la hora de identificar nuestros gastos, podamos también categorizarlos y ojalá priorizarlos, ¿verdad? Definir qué es lo que definitivamente va de primero y ponerles un número para ir identificando a dónde voy a dirigir ese dinero que tengo disponible. Adelante, Estefanía. Otra cosa muy importante que tenemos que considerar a la hora de realizar un presupuesto y un plan de gastos es definir metas, ingresos, categorías y cómo control. Hacia esto nos vamos a dirigir en el resto de la charla, ¿verdad? ¿Cuáles son esas metas que yo tengo? ¿Cuáles son esos gastos, perdón, esos ingresos que tengo disponibles? ¿Cuáles son esos gastos en los que debo utilizar mi dinero? ¿Y cómo controlo esa utilización de dinero o esos gastos que voy a cubrir con el ingreso disponible? Continuemos. Las metas van a depender de la etapa de la vida en la que me encuentre. Las metas financieras están relacionadas a esa etapa de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy estudiante hoy día, entonces yo voy a considerar de dónde viene el ingreso que yo tengo, ¿verdad? Como estudiante, bueno, puede ser que viva de una mesada que me dan mis papás. Ojalá yo pudiera decir eso en este momento. Ya no estoy en esa etapa, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que, bueno, de alguna otra forma tengo esos ingresos y ahí tengo que distribuir esos ingresos en, no sé, en transporte, por ejemplo, en alimentación, en el colegio o en la universidad. O no sé, qué sé yo, ¿verdad? Si soy, por ejemplo, un trabajador, solamente estoy trabajando, entonces también yo voy a definir mis metas financieras a partir del ingreso que tengo como trabajador y qué sé yo, no sé, yo puedo decir, bueno, voy a generar una meta financiera para comprarme una casa o voy a generar una meta financiera, un ahorro para comprar, qué sé yo, un vehículo, ¿verdad? En esa etapa de la vida donde no tengo que dedicar mucho dinero a otras cosas, ¿verdad? Diferente a si yo decido formar una familia o ya soy jefe de familia, entonces ahí ya tengo que decidir o tengo que pensar en que ya soy responsable de un hogar, entonces ahí debo determinar las diferentes necesidades que debo cubrir como jefe de familia, ¿verdad? Y así diferentes otros tipos de situaciones en las que me puedo encontrar, ¿verdad? Puede ser que yo ya me esté acercando a la pensión, entonces ahí yo debo definir también, me encuentro en una etapa de mi vida donde voy a tener necesidades diferentes. Entonces, sentarse y analizar también en cuál etapa de la vida me encuentro para poder definir cuál es la meta que quiero alcanzar. Continuemos. Aquí vamos a hacer este pequeño ejercicio, también Estefanía les va a compartir el link, igual como hicimos en las anteriores, ¿verdad? para generar una encuestita de cuáles podrían ser esas metas financieras que tengamos. Por favor, si nos ayudan a responder las preguntitas que vean en el chat. Estefanía, ¿estamos recibiendo resultados? Correcto, ya estamos recibiendo, ya vamos a mostrar las encuestas. Gracias. En este momento tenemos 22 personas que ya respondieron. 24 personas, si gustas. Vamos a compartir los ritmos. Sí, por favor, compartamos también de una vez, Estefanía. Las disculpas para las personas que estoy viendo aquí en el chat que dicen que no lograron entrar. Vamos a, nosotros lo que vamos a hacer es que les vamos a compartir después estos links para que ustedes puedan revisarlos. Gracias. Bueno, acá tenemos personas que nos dicen que el, que el, déjame hacer eso un poquito, gracias, más grande. Listo, gracias. Bueno, que el objetivo financiero es que los ingresos le alcancen, le alcancen y les sobre, ¿verdad? Hay otros que tienen metas o que les, les permita tener ahorros para fin de año. Hay otro porcentaje, ¿verdad? Que para tener casa propia, hay otros que para, que comparten que para generar más gastos adicionales, generar más ingresos adicionales, disculpa, y reducir mi nivel de endeudamiento. Vean ustedes que al final, lo que les decía hace un ratito, va a depender justamente de cuál es la realidad de cada persona. Lo importante es que nosotros nos sentamos y hagamos esa planificación de cuáles son esas metas financieras que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Nunca es tarde, si no lo he hecho hasta ahora, puedo hacerlo en cualquier momento. Vamos a continuar con el resto de la exposición y voy a darle el paso a mi compañero Randall para que continúe con el resto de la charla que les tenemos preparadas. Bienvenido, Randall. Buenas tardes. Buenas tardes, Milicen. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecidos por su participación. Estamos completamente a su disposición. Cualquier duda o inquietud, por favor, me la hacen saber. Gracias. Gracias. Bueno, el primer paso, aunque parezca obvio y lógico, es que necesitamos conocer de cuánto dinero disponemos para poder confeccionar un presupuesto de la manera más eficiente y eficaz. Entonces, generalmente caemos en el vicio de que tomamos e inclusive rebondeamos hacia la parte alta nuestros salarios o nuestro ingreso bruto. Recordemos que al final y al cabo, todo ingreso es sujeto de cargas de la caja y, bueno, en promedio puede rondar entre un 15% o 20% de disminución para llegar al ingreso neto. Entonces, la base ideal es que tomemos el ingreso neto para conformar nuestro presupuesto. Podemos continuar, por favor. Ok. Me tomé la libertad de buscar algunas herramientas y conseguí una bastante sencilla, muy práctica. Está directamente en la página del empleo.com en la cual ustedes pueden ingresar directamente. Solamente deben de anotar los datos del ingreso bruto, si tuvieran algún ingreso extraordinario o algún tipo de alquiler, renta o lo que sea. Y, de manera inmediata, el sistema les va a traer cuál es el ingreso líquido o neto final que ustedes necesitan conocer para confección de dicho presupuesto. Entonces, esta es la página. Acá la pueden ver. Inclusive, del lado izquierdo, en la columna izquierda, el sistema les presenta la forma de llenado, qué significa cada uno. Y, pues, bueno, es algo que considero les puede aportar bastante y es un manejo muy sencillo y óptimo. Muchas gracias, Estefanía. Si gusta, podemos continuar. Excelente. Ahí todos, posteriormente a la charla, si gusta, pueden participar y navegar en dicha página. Como les repito, es bastante sencilla su uso. Entonces, si gusta, volvemos a la presentación, por favor. Ok. Bueno. Importante. Cuando vamos a crear el presupuesto, necesitamos como una manera de minimizar, de mitigar o de llevar un mejor control, realizar categorías de nuestros gastos, ¿verdad? De esa manera, vamos a poder identificar qué factores son los de mayor peso y los que están consumiendo nuestros recursos principalmente. Entonces, se nos ocurrieron y pudimos hacer una investigación en promedio. Estas son las principales categorías que logramos encontrar, ¿verdad? Lo que es el transporte, la salud, ahorro, deudas, casas y servicios, comida. Estos son como parte de las categorías básicas que de igual manera, pues ya de manera muy personal, cada quien podrá crear inclusive o identificar subcategorías, ¿verdad? Por si quisieran llevar un control todavía más detallado de sus finanzas y de su presupuesto. Entonces, esto les va, como les repito, a dar una luz y una guía de en qué áreas o categorías ustedes van a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder controlar efectivamente los gastos que tanto asfixien nuestras finanzas. Continuando con la mina, la presentación, ok, este es un ejercicio numérico, es un caso hipotético, ¿verdad? En el cual creemos que podemos aportarles un poquito, un granito de arena, para precisamente crear ese presupuesto, ¿verdad? Llevar un control numérico y poder identificar de una manera real, ¿verdad? Cómo están nuestras finanzas, hoy por hoy, si somos deficitarios, ¿verdad? Si tenemos alguna capacidad de ahorro e inversión o si por el contrario, pues tenemos que hacer un esfuerzo adicional para normalizar nuestras finanzas. Entonces, acá tal vez un ejercicio que podemos hacer es, con base en los datos que están ahí, ¿verdad? Un ingreso bruto de 654 mil corones, primeramente determinar cuál sería el ingreso neto que vamos a aplicar después de hacer los cálculos anteriores en la herramienta que les acabo de mostrar, ¿verdad? Eso nos da un ingreso neto de 554 mil corones, mismo que a su vez tenemos que rebajarle todos los gastos del periodo, ¿verdad? Mismos que suman o totalizan una cantidad de 415 mil corones. Entonces, adicionalmente, este servidor, pues tiene deudas y ahorros por la suma de 99 mil colones, ¿verdad? Y entonces aquí de una manera fácil y sencilla, quizás si tuvieran alguna calculadora en mano, podríamos resumir y llegar a la conclusión de cuál es el flujo financiero de esta persona, ¿verdad? Vuelvo y repito, si es una persona que tiene un flujo a favor, si por el contrario está en números rojos, negativo, o si está en tablas, como se dice. Entonces, tal vez podemos dar unos 30 segundos, Estefania, para ver si alguien gentilmente nos ayuda en el chat con la respuesta. Sí, si gusta, abrimos el chat para que puedan hacer sus cálculos con este ejercicio y nos puedan escribir por ahí cuál sería el resultado, cuánto le queda disponible a esta persona, si le sobra o más bien le va a quedar faltando. Esperamos los comentarios. Vamos a ver quién se anima por aquí. Ya nosotros tenemos la solución. Bueno, no se preocupen que no es ningún castigo ni sujeto a represalias. Bueno, por aquí tenemos a Luis González, que dice que 40 mil. Ok, perfecto. Tal vez sí damos continuidad, Estefania, para revisar la respuesta de don Luis. Efectivamente, don Luis tiene toda la razón. Esta persona que utilizamos para el ejemplo le quedaría un remanente de 40 mil corones, que en mi opinión es muy importante que lo canalicemos de una vez para la parte de ahorro y inversión, que de paso es una de las charlas que también tenemos en la grilla que doña Milicen les comunicó al inicio de la charla. Entonces, para que puedan aprovechar cualquier excedente, cualquier remanente de flujo y caja de su presupuesto, pues lo que lo puedan canalizar de una manera ágil y oportuna a la parte de ahorro y en la inversión. Excelente, Estefania. Muchísimas gracias, don Luis, por su participación. Continuamos. Bueno, acá un tema inicial y básico es precisamente cómo controlo yo los gastos, cómo controlo yo el presupuesto, qué requiero para llevar ese control. Y luego los puntos básicos, en mi opinión, primeramente es luego identificar cuáles son los ingresos netos. Tenemos que aplicar mediante algún tipo de sistema, herramienta, programa, el mecanismo del presupuesto. Entonces, una vez que aplicamos un presupuesto y que llevamos contabilizado, como son nuestros gastos versus nuestros ingresos, pues de esa manera podemos ir haciendo un uso eficiente, más eficiente de los recursos y aplicando las mejoras que debamos aplicar el presupuesto. Adicionalmente, tenemos que hacer un examen, un examen de conciencia podríamos llamar, ¿verdad?, y analizar cuáles son las debilidades o cuáles son nuestros mayores retos a la hora de aplicar precisamente ese presupuesto y ese control de gastos. Entonces, acá debemos de valorar, bueno, si nosotros somos impulsivos al momento de comprar, si estamos navegando en alguna red social y nos llega un anuncio, inmediatamente le damos clic a comprar o si estamos constantemente visitando páginas de compra y venta, como lo son Marketplace o estamos viendo igual estados de algunas tiendas, ¿verdad?, si lamentablemente tenemos una, llamémosle una actitud en la cual nos es difícil controlarnos a ese tipo de actividades, pues deberíamos de tomar medidas al respecto, ¿verdad? Una medida sencilla, en mi opinión, es pues no visitar más esas páginas o hacerlo de una manera más medida, más mesurada, etcétera, etcétera. Importante y completamente contundente, el presupuesto y el control de gastos debería hacerse desde la situación familiar, el núcleo familiar como tal, no solamente el padre, no solamente la madre, no solamente el hijo, etcétera, etcétera. Al final, un hogar, ¿verdad?, se compone de todos los miembros de la familia y es importante analizar nuestra situación financiera desde el punto de vista del núcleo familiar. De esa manera, podemos identificar qué gastos podemos controlar y mitigar, ¿verdad?, e inclusive si hay alguna forma o mecanismo de generar ingresos adicionales. Y pues desde el primer momento, ¿verdad?, que nosotros empezamos a crear un tipo de evento o actividad como lo es la creación del presupuesto, pues ya a partir de los siguientes meses se nos va a ir haciendo costumbre poco a poco, ¿verdad? Pero si hasta este momento no lo hemos hecho, pues los invito muy cordialmente a que inicien. Es un proceso bastante sencillo, es un proceso que les va a apoyar mucho. Estoy completamente seguro que se van a sentir muy a gusto, ¿verdad? Yo era de los que anteriormente, antes de aplicar la herramienta, decían, no, es que yo llevo el control mental, yo estoy, más o menos tengo un criterio de cómo llevo mis gastos, ¿verdad?, de qué es lo que voy gastando. Y cuando me senté y empecé a montar la lista y lo chequé contra mi estado de cuenta, de inmediatamente me quedé anonadado de la cantidad de dinero que gastaba en rubros o aspectos que yo no tenía identificados. Entonces, considero que esto es realmente de valor. Y por último, ser constante, ¿verdad?, en el control. Si bien es cierto, podemos esperar que algunos meses no podamos aplicar al 100% del presupuesto, o sencillamente hacemos un ajuste y para el mes siguiente tratamos de volvernos a pegar al mismo, ¿verdad? Y no dejarlo después de algunos meses porque ya uno se cansa o porque nos torna un tema aburrido, puesto que las finanzas familiares es un tema del día a día. ¿Ok? Continuamos, por favor. Ok, vamos a hacer una actividad pequeñita. Esta es una actividad que lo que vamos a hacer es ordenar en orden cronológico los pasos que deberíamos aplicar a la hora de formular ese presupuesto y plan de gastos. Entonces, vamos a dar un tiempo quizás prudencial de minuto, minuto y medio. Por favor, que ingresen al link que Estefanía les va a pasar en este momento y que puedan aplicar la metodología. Por favor, damos inicio. Ahí lo que tienen que hacer es arrastrar el numerito, ¿verdad? Propiamente al plan que ustedes hayan seleccionado. Les podemos dar una pista ahí. El primero es planear. Damos el primero y el último. Demos el último también, por favor, Estefanía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por su participación. Tal vez acá podemos hacerlo en conjunto. Pues bueno, el primer paso, como les decíamos, es planear, ¿verdad? Inmediatamente después de la planificación viene la ejecución, la materialización del presupuesto, ¿verdad? Después de la creación y revisar que se esté aplicando. Después vamos a controlar ese presupuesto. Paso seguido, vamos a revisarlo. Y si fuera necesario, verá que muy posiblemente va a ser así, pues ajustar cualquier aspecto que debamos ajustar, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos ideales para aplicar de una manera correcta el proceso de control de gastos. Ok, seguimos. Ok, esta es una pequeñita encuesta únicamente de, me parece que eran dos preguntas, que por favor, si nos pueden ayudar también, eso nos va a ayudar un poquito a retroalimentar. ¿Cuáles son los criterios de nuestro público en este momento? Ahí Estefania les acaba de compartir el link. A los que pudieran ingresar, les agradecemos mucho su participación. Ok. Ok, Estefania, este, nos va a dar respuesta a esta encuesta. Correcto, ya les voy a compartir los resultados. Sí, la damos, perfecto. Ok. Vamos a ver, tenemos que ya la contestaron 34 personas y les comparto la pantalla. Ok, por aquí estaría. Bueno, perfecto. Si tienen la costumbre de planificar el uso de sus ingresos, tenemos la mayoría que indican que siempre lo hacen. Somos efectivamente una población bastante, que aplica bastante la herramienta. Habemos otros que la aplicamos ocasionalmente, entonces ahí tenemos posibilidad, ¿verdad? Para la mejora, para la implementación. Y a las personas que no lo han hecho, pues los invito nuevamente a realizarlo. Les aseguro que va a ser una herramienta que les va a generar valor agregado. Y la siguiente consulta, ¿verdad? ¿De qué tanto cree que le puede ayudar a llevar un control? Específicamente para ordenar sus finanzas, efectivamente, y para tomar mejores decisiones al momento de realizar los gastos, ¿correcto? Inclusive para poder ahorrar, desde luego que sí, ¿verdad? Y para alcanzar aquellas metas financieras y para no sobreendeudarse, que efectivamente hoy por hoy es una de las mayores afectaciones negativas a las que tenemos la población costarricense. Perfecto, Estefanía, muchísimas gracias. Regresemos a la presentación, por favor. Y muchas gracias a todos por su participación. Bueno, el plan de gastos. Aquí están los pasos, cómo debemos ir llevando en orden cronológico, ¿verdad? Primero, pues debemos saber qué ingresos disponemos de manera neta, ¿verdad? Es el proceso por el cual inicié la presentación. Después, cuánto de ese ingreso ya está comprometido, ¿verdad? Ahora está muy de moda que cuando uno conversa, que ya está esperando el aguinaldo y de todo, y mucha gente dice, bueno, no, es que ya lo gasté, ya estoy esperando el del próximo año. Bueno, en mi opinión, eso, pues deberíamos de tornar un poquito más, darle mayor importancia y más relevancia a esos numeritos, ¿verdad? Para llevar quizás un control más estricto de nuestras finanzas y hacer que el dinero se multiplique. Después, el tercer punto, bueno, si hay que ajustar algo, ¿verdad? Debemos eliminar, restringir, sacrificar algo, pues hacerlo para lograr nuestras metas. Cuarto, aplicar el método que más nos satisfaga, que más nos sea conveniente, ¿verdad? En esto no hay un método correcto, no hay un método universal. Cada quien hace uso de la herramienta que más se le facilite, ¿verdad? Yo, en mi opinión, pues utilizo mucho el Excel, ¿verdad? Pero si alguien no es tan informático, no le gustan tanto las herramientas, el uso de la tecnología, y puede llevarlo en un cuaderno, en una nota de apuntes, lo puede hacer perfectamente. También a nivel de las páginas de compra, perdón, de los celulares, o Android, etcétera, etcétera, hay un montón de aplicaciones propiamente que ustedes digitan ahí, presupuestos o control de gatos, y son aplicaciones muy sencillas, de fácil uso, e inclusive gratuitas. Entonces, los invito a que exploren y hagan uso de la que más les convenga, ¿verdad? Cómo planificar los gastos y controlar mes a mes, ¿verdad? Es importante llevar un control detallado de esos gastos. Cuando se vienen gastos extraordinarios, como los de fin de año o principio de año, pues debemos de manera anticipada hacer una reserva y no esperarnos simplemente al último mes del año para gastar con lo que tengamos. Y también, pues, ir cambiando o mejorando, ¿verdad?, nuestro flujo efectivo. Perfecto, Estefanía, muchas gracias. Bueno, pues, por acá también tenemos algunos consejos finales, ¿verdad?, que nos gustaría compartir. Generar un ahorro mensual, ojalá un ahorro periódico. Pues, lo mensual es lo que más se acostumbra y lo que tradicionalmente se aplica, pero si a ustedes se les facilita hacerlo de manera semanal, pincenal, lo pueden hacer. La frecuencia cada quien la va a definir, ¿verdad? El hecho está en que siempre es importante ahorrar para afrontar cualquier necesidad o urgencia financiera. El ahorro nunca va a ser malo, pero a ustedes lo pueden utilizar para una emergencia y si Dios no lo quiera, no se llegara a presentar esa emergencia, pues lo pueden utilizar después para un paseíto, un viaje, etcétera, etcétera. Entonces, el ahorro nunca va a ser algo negativo. Después, prevenir los gastos estacionales, como les mencionaba. Generalmente, los gastos de fin y principio de año son los mayores, ¿verdad? Entonces, debemos ir a lo largo del año a hacer un ahorro. Por ejemplo, en lo que es el marchamo, empezar desde enero a hacer ese ahorro, ¿verdad? Evitar desbalances en el presupuesto, precisamente esos excesos, porque eso puede provocar que nos tengamos que endeudar y después pagar una deuda, pues se nos puede complicar aún más por los altos intereses que tienen. Identificar en familia formas creativas que podemos economizar, ¿verdad? Y hacer una lista de compras en los supermercados. Creo que eso les va a ayudar bastante a llevar el control del presupuesto. ¿Ok? Adicionalmente, por favor, avanzamos, Estefanía. Bueno, pues, como parte del conglomerado OBSER, aquí les traigo tres diferentes alternativas y herramientas que les pueden ayudar precisamente a utilizarlas como parte del control de gasto y el presupuesto. Muy rápidamente, porque ya estamos al filo del tiempo, se las voy a mencionar, ¿verdad? En este momento son, primero, son fondos de inversión financieros, a través de nuestra sociedad de fondos de inversión, en el cual ustedes pueden crear recursos, crear fondos a partir de los 5.000 colones. Vean que es una cantidad, pues, bastante manejable para, creo que para la totalidad de las personas que estamos en esta sesión de trabajo, ¿verdad? Son recursos que están completamente a la vista. Entonces, ustedes pueden hacer un ahorro e irle adicionando periodo, periodo, mes a mes, semana a semana, la cantidad que ustedes puedan, ¿verdad? Y ahí, aparte de eso, les va a empezar a generar dineros. Eso es uno de los primeros puntos. El siguiente punto es directamente en el banco, ¿verdad? A través de los ahorros automáticos. Entonces, aquí ni siquiera tienen que ustedes hacer nada. Simple y sencillamente lo calendarizan o crean a través de la página comercial del BCR. Primeramente, el ahorro, que coincida, ojalá, con la llegada de su planilla. E inmediatamente, a partir del siguiente mes, ya el banco, de manera automática, les va a estar debitando de esos recursos, ¿verdad? Y por último, vamos a lo que son los sobres, los sobres comerciales. Los sobres también es un mecanismo que hemos ideado, ¿verdad? Que lo tiene el Banco de Costa Rica. Se me viene a la mente aquel anuncio en el cual salía un jefe de familia y metía dinero en sobres para fines específicos, ¿verdad? De estudio, comida, viajes, paseos. Pues este es el homólogo, háganse la idea que este es el homólogo, a esa actividad nada más que de manera virtual, ¿verdad? Entonces, como lo ven, el Banco de Costa Rica ha innovado, ha trabajado en presentarles alternativas para ayudarles a ustedes a conseguir la obtención de sus metas financieras. Entonces, para nosotros sería un verdadero placer que ustedes hagan uso de las mismas y pues estaríamos muy anuentes y en toda la disposición de ayudarles si requirieran algún tipo de colaboración, ¿verdad? Creo que pues con esto ya nos vamos despidiendo. Lo importante es la nota, nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros, de John Maxwell, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos con la parte de la presentación y de la información. Nuevamente agradecerles su tiempo y pues quedamos abiertos para cualquier duda o inquietud que quisieran presentar o exponer. Muchísimas gracias, doña Melissa y Randall, por esta charla tan valiosa. A continuación vamos a proceder a responder algunas preguntas que tengamos. Amablemente pueden agregarlas en el chat y con mucho gusto vamos a ir respondiendo una a una. Si usted tenemos unos minutos para poder responderlas, pueden ingresarlas directamente al chat y nuestros expositores van a poder ir respondiendo. Vamos a dar unos minutos. Sonia, por aquí tengo una preguntita yo. Claro. Voy a proceder a responderla. Dice esta, pueden darnos algún tip para reducir gastos. Bueno, eso es un tema, ¿verdad? Que es un, como decíamos, también personal, ¿verdad? Muy personal. Sin embargo, hay cosas que uno puede aplicar, ¿verdad? En, digamos, a nivel general. Por ejemplo, con, bueno, ya decía Randall que una de las recomendaciones es hacer una lista de supermercado, ¿verdad? No ir al supermercado sin lista, ¿verdad? Porque, pues, casi siempre nos pasa, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Que vamos por algo al supermercado y salimos con la mitad del supermercado en el carrito, ¿verdad? Entonces, pues, si no vamos a necesitar algo, pues, la lista nos va a ayudar muchísimo para no comprar de más. También identificar dónde compro y cómo compro, ¿verdad? Este, tal vez, en este caso, muy importante definir si yo estoy haciendo una lista mensual o quincenal de compra, ¿verdad? O si, por el contrario, voy y compro en el super de la esquina. Nosotros tenemos que también identificar, por ejemplo, que hay, los supermercados tienen diferentes precios, ¿verdad? Las pulperías normalmente, pulperías o mini-súpers normalmente cobran más, ¿verdad? Que lo que puede cobrar, por ejemplo, un supermercado. Y en los supermercados también podemos identificar diferencias. También en compras express, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, yo tomar la decisión de que si, por ejemplo, voy a trabajar, en vez de comprar en un restaurante, en una soda, o en un restaurante, o en un, no sé, en una, en algo que me cobre, me cueste dinero, puedo tomar la opción, por ejemplo, de llevar comida de mi casa, por ejemplo, ¿verdad? En el cable o el internet también podemos generar ahorros, podemos buscar en medio de las diferentes opciones que hay, o incluso, digamos, si tengo deudas, también puedo tomar la opción de estudiar e identificar en diferentes instituciones financieras las opciones que hay para refundir deudas. Esos pueden ser algunos tips que tenemos como para reducir gastos. Muchísimas gracias, doña Milce. Tenemos más preguntas, tenemos varias en realidad. Dice, me pareció entender que puedo invitar a otras personas a la charla para que participen. Es correcto, sí, todas están abiertas al público y si necesitan los links podemos pasárselas. Por otro lado dice, muchas gracias, en el caso de las inversiones se dan con fondos públicos, privados o mixtos, y con qué nivel de riesgo se trabaja. Esta pregunta no la hace don Ronald Mora. Sí, muchas gracias a don Ronald. Efectivamente, pues hay de todos los casos, tenemos fondos que son 100% públicos y tenemos algunos que son mixtos. El riesgo de mercado que se maneja en los fondos de inversión es bastante bajo, bastante manejable y mitigable, y le podemos hacer llegar con muchísimo gusto a don Ronald información de la composición de los portafolios y lo tiene a bien para que usted también pueda ver generalmente en qué es que la SAF invierte esos recursos, ¿verdad? Pero como le repito, son fondos bastante amigables y que hoy por hoy están presentando rentabilidades bastante atractivas. Perfecto. El otro que tenemos es de Graciela Blanco, dice que quisiera un poco de ampliación sobre el ahorro, precisamente también ahorro de 5.000 colones en el fondo de inversión financiera. Excelente, excelente. Entonces también, Estefania, tomamos apunte y le hacemos llegar información a doña Graciela Blanca. Muchas gracias, doña Graciela, por su interés. Y don Luis González dice, ¿cuánto es el porcentaje máximo que debe o puede tener una familia para pago de préstamo de vehículos y o vivienda? ¿Cuánto es el porcentaje máximo que debe de tener esta familia? Bueno, buenas tardes. Esto también es una situación que debemos analizar porque depende mucho de cuál es el tipo de vehículo y cuál es que la persona quiera, ¿verdad? Y cuáles son sus condiciones. En este caso, deberíamos tal vez tomar el dato de la persona, el correo de quien está haciendo esta consulta para comunicarlo tal vez con un asesor directamente del banco para que nos pueda apoyar a brindarle una asesoría al respecto. Perfecto. Vamos a ver si tenemos… Bueno, por aquí nos comentan no ir al súper con hambre. Muy importante. Ok. Buenas tardes. En este momento, ¿qué resulta más rentable? ¿Invertir en CDP en colones o en dólares? En cargo. Muchas gracias, don Adolfo. Bueno, actualmente, pues las tasas de interés, le comento que han ido mejorando, están de igual manera bastante atractivas. Hoy por hoy, si analizamos la tasa comparando colones versus dólares, paga un poco más el colón, ¿verdad? Pero el tema del dólar es que debemos analizar y considerar cuál es su expectativa de devaluación, ¿verdad? Entonces, al dólar, aparte de la tasa de interés que pague el dólar, pues también debemos de aplicarle la expectativa. Entonces, si usted quisiera que le detalláramos un poquito más esa información, con todo gusto se pone en contacto con nosotros y estamos en la mejor disposición de aclararle con más detalle. Muchas gracias. Randal, si me permites hablar sobre eso. El tema de los premios por invertir tiene que ver también con la evolución futura del tipo de cambio, ¿verdad? Porque hay que proyectar el tipo de cambio. Entonces, también va a depender, para saber en dónde está el premio, tenemos que especular o proyectar qué va a pasar hacia adelante con el tipo de cambio. Durante mucho tiempo, más de un año, el premio ha estado en los dólares y el ahorro financiero se ha estado canalizando más hacia los dólares, porque había un premio por invertir en dólares. Pero como se han ajustado las tasas en colones de forma importante y como el tipo de cambio pareciera que no está subiendo al mismo ritmo, vemos ahora que el premio se ha equiparado. Y básicamente podríamos decir que están muy similares en este momento y ya no teníamos ese premio tan importante por invertir en dólares que sí tuvimos durante varios tiempos. Perfecto. Por aquí tenemos estas otras. Dice, cualquier persona puede tener esa asesoría que mencionan y cómo se solicita. Esa es una. Y la otra es, ¿qué porcentaje cobra el banco por rendir un título valor? Gracias, tanto a doña Melisa como a don Juvencio. Efectivamente, doña Melisa, cualquier persona tiene acceso a la asesoría. O sea, quizás acá lo que podemos hacer es que nos escriba por medio del correo del puesto bolsa, ¿verdad? bcrvalores.com www.bsrvalores.com Nos haga saber sus datos y con mucho gusto un asesor le estará contactando para evacuarle la duda o pactar una reunión o una cita. Y en el caso de... ¿Cuál era la otra consulta? Perdón. ¿Qué porcentaje cobra el banco para rendir un título valor? Perfecto, don Juvencio. Esto es muy relevante al título, al plazo que le queda, ¿verdad? Al valor es necesario que un poquito más de información, don Juvencio, si le gusta. Por favor, de igual manera le agradezco que nos escriba a www.bsrvalores.com y con todo gusto le podemos dar una asesoría mucho más personalizada. Perfecto. Y por último, bueno, por aquí tenemos un par de preguntas. Nos indica Pamela Núñez. A los fondos de inversión también se les aplica rebaja cuando se liquidan, el porcentaje de renta. Y la segunda, ¿cuál es en rendimientos mejor en este momento el fondo de inversión o el CDP? Ok, muchas gracias, doña Pamela. A los fondos de inversión se les aplica rebaja. Es decir, alguna comisión de salida, me imagino, o el porcentaje de renta. Sí, sí se aplica a los títulos en los cuales invierte la SAFI, ¿verdad? Todos pagan el impuesto de renta respectivo. Todo lo que pasa por bolsa, doña Pamela, se aplican las debidas retenciones de ley, ¿verdad? Pero para efectos de ustedes, los rendimientos que se les entregan ya son rendimientos netos y finales. Entonces, los fondos que les mencionaba en la charla son fondos financieros que están completamente a la vista. Por lo cual, usted no paga un castigo o penalización por salida, ¿verdad? Entonces, usted tiene ahí el dinero, el tiempo que guste tenerlo, valorando la rentabilidad que el fondo les va a estar entregando. Y en el momento que usted lo necesita, pues, simple y sencillamente lo retira con una diferencia de temas uno. Es decir, el dinero se le entregaría al día siguiente después de las solicitudes. Ok. Perfecto. Y con la parte de qué rendimiento, perdón. Ajá, el porcentaje de rendimiento. Ah, no. ¿Cuál es el rendimiento el mejor? Ok. El tema acá es que los rendimientos de la SAFI son variables, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de mercado. Porque la SAFI lo que hace es tomar los recursos de personas como ustedes, los invierten en bolsa y por medio de volumen, tiene rendimientos que son considerablemente más altos a los que podría tener acceso una persona de manera individual, ¿verdad? Pero esos rendimientos también están cambiando respecto al valor de mercado y a las condiciones que podamos obtener en su momento. Entonces, habrá momentos en los que son rendimientos más altos y hay otros en los que son más bajos, ¿verdad? Lo que pasa es que recordemos que un certificado o plazo, pues, como su nombre lo indica, es a un plazo determinado, mientras que el fondo está completamente a la vista. Entonces, ahí hay algunas características, digamos, que no son del todo comparables. Muchas gracias por su consulta, doña Pamela. De igual manera, le podemos hacer llegar más información si nos escribe el correo que le habíamos mencionado. Bueno, con esta respuesta vamos a dar por concluida las consultas. Y, bueno, nos despedimos. No sin antes agradecer a todos los que participaron. Y cualquier duda, consulta, les indicamos por ahí el correo electrónico bcrvalores arroba banco bcr.com para cualquier información. También recordarles que al finalizar, al cerrar esta charla, ustedes van a dirigirlos a una encuesta muy breve de satisfacción, la cual es muy importante para nosotros conocer estos resultados. Esperamos verlos en la próxima y que haya sido de mucho interés para ustedes esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.